Para pintar un tilemap primero tenemos que tener un tilemap y para tener un tilemap además de eso tenemos que tener tiles también, porque tenemos que tener las baldosas con las que se dibuja el embaldosado, que queda muy bien si lo llamas embaldosado. En vez de decir tilemaps a partir de ahora voy a usar el castellano y ya veréis qué risa. Vamos a hacer un sistema de baldosas para embaldosar la pantalla. No, no lo veo, ¿verdad? Mejor seguimos usando la terminología base. Bueno, a lo dicho. Aquí en assets veréis que tengo algunas cosillas y entre otras cosas tengo los tiles, que los voy a abrir. Y así veis qué aspecto tienen estos tiles, pequeñitos como veis. Amplío y veréis que los tiles, lo veis un poco clarujo y tal, pero cada tile es de 8x8 y un tile es esto. No sé si llego, ¿vale? Lo voy a borrar. Ese es el tamaño de un tile, ¿vale? Eso que acabo de borrar, esto es el tamaño de un tile, 8x8. Y por tanto cada uno de estos que tengo dibujado aquí es 16x16, son 4 tiles, ¿vale? De modo que tengo como dos cachos que simulan un poco de césped con debajo un poco de piedra, ¿vale? Pero de 16x16. Y esto son tiles completos de un solo color, son monocolor. ¿Vale? No es lo más recomendable hacer tiles monocolor, normalmente es preferible quizá tener un fondo o cosas de ese estilo, pero es una opción. Lo tengo he puesto aquí. Si os fijáis, los tengo distribuidos estratégicamente. Porque estos tiles de aquí arriba, todos los que están aquí arriba son sólidos. Y estos de aquí no, son sólidos. ¿Vale? Si yo estos tiles les pongo los números que tienen, lo voy a poner aquí, ¿vale? Estos tiles están distribuidos de esta manera. Son el tile número 0, ¿vale? Que sería el primero, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Si esto lo pongo en binario, ¿vale? Los voy a poner utilizando 4 bits en vez de 8, porque si no se me hace muy largo. ¿Vale? Fijaos. Yo pongo en binario todos estos de aquí y fijaos lo que el patrón que me sale. ¿Notáis un cierto patrón en los bits? Si os fijáis, todos los que son sólidos, que son estos de aquí arriba, tienen este bit de aquí a 0. El bit número 3, ¿vale? Porque es del bit 0, 1, 2, 3. Este bit está a 1 en todos los de la fila de abajo. Arriba está a 0. Solo testeando ese bit yo ya puedo saber a partir del número de un tile si es sólido o no es sólido. Y eso se debe a la ordenación, ¿vale? No había visto antes que Tamara había preguntado que si hay multijugador cuáles serían las teclas. No hay un estándar definido para teclas multijugador, sino que en Amstrad normalmente cuando se hace multijugador suele haber un jugador con teclas y el otro con joystick. Que en Amstrad, como os dije, tenemos joystick. Y el joystick es el joystick o pad, ¿vale? Que hoy en día muchos tienen pad. Y eso se puede testear directamente porque el pad y el joystick, aunque se conectan al Amstrad por el puerto de expansión, son reconocidos como unas teclas concretas, ¿vale? Las tenéis en la lista de teclas, el propio joystick, ¿vale? Bien. Como veis, esto me sirve para directamente ya saber si un tile es sólido o no solo con mirar este bit. Si está a cero, sólido. Si está a uno, no sólido. ¿Vale? Y es precisamente por la forma en que he ordenado mis tiles. Ordenando los tiles de esta manera, habiendo puesto los siete primeros sólidos y los cuatro últimos no sólidos, tengo esa diferencia en ese bit. Porque si los mezclo de maneras extrañas, luego me toca ir mirando uno a uno a ver si este es el cuatro o el cinco o el nueve o el siete. No, si los hago en grupos, puedo utilizar esas propiedades de cómo los he agrupado para decir, todos los que son mayores de 128, que van a tener el bit primero, el bit siete a uno, todos sólidos. Y los menores de 128, no sólidos. Y así es como puedo distribuir fácilmente. Una vez hecho eso, tengo que convertir esta imagen en los tiles, que vienen a ser sprites. Entonces le tengo que dar esta imagen y decirle que me lo convierta en tiles de 8x8. Eso lo hago, como sabéis, yéndome al ficherito de configuración en CPC Telera, que es el Image Conversion. Esto, para que lo veáis, como decía antes, es aquí. En la carpeta de config, claro, me sale muy grande porque tengo el OBJ, pero aquí en la carpeta CFG, el Image Conversion, este de aquí. Ese ficherito, Image Conversion, que es este, aquí tengo el código que tenía ya, como os he dicho, para poder convertir el guerrero que antes lo tenía como puesto a mano en mitad del render. Y ahora lo que tengo puesto es esta regla que me lo convierte. Tenéis que tener en cuenta cuando pongáis esto en el makefile, que esto no es lo mismo que llamar a un comando para convertir y ya está. Estos son reglas. Las reglas de Makefile lo que hacen es asociar una fuente con un destino. En este caso, lo que estamos diciendo es, aquí, él va a coger el fichero WarriorSingle PNG y cada vez que este fichero cambie o cada vez que no exista el fichero resultante, que es el punto C que se genera al convertirlo, lo va a volver a convertir. Porque esto, esta línea de aquí genera una regla que dice, el fichero WarriorSingle.c depende del fichero WarriorSingle.png. Eso es lo que está haciendo esta línea. Así que él, cada vez que vaya a compilar todo el proyecto, mirará y dirá, a ver, ¿está ya creado el fichero WarriorSingle.c? Sí. Y luego dirá, ¿está actualizado? Y para saber si está actualizado, mirará WarriorSingle.png y verá si ha cambiado desde la última vez. Si cambia WarriorSingle.png, entonces vuelve a convertirlo y regenera el WarriorSingle.c. Si no ha cambiado WarriorSingle.png, no hace esta operación porque sabe que está actualizado. Eso es una regla de Makefile, que no es lo mismo que lanzar un comando para convertir y ya está. Y lo digo porque a veces he visto a mucha gente poner esto, convertirlo, quitar la regla y decir, ya está convertido. Esto no sirve para eso. Esto sirve para que permanentemente haya una dependencia de un fichero con el otro. De modo que cada vez que toques el fichero PNG original, se vuelva a generar el fichero .c siguiente. Y mientras esta regla exista, de esta regla también depende lo que va a pasar cuando pongáis MakeClean. Porque el MakeClean lo que hace es eliminar todos los ficheros dependientes. En este caso, WarriorSingle produce WarriorSingle.c y .h. Esos son dependientes de PNG. Pues cuando ponéis MakeClean, WarriorSingle.c y .h son eliminados. Pero en el momento en que yo comente o quite esta línea, si yo ahora pongo MakeClean, como esta dependencia la acabo de eliminar, los archivos generados por este no se van a eliminar. ¿Vale? Para quitar y añadir y cosas de ese estilo, lo mejor es, antes de tocarla, ¿vale? Sobre todo antes de quitar, ¿vale? Porque antes de añadir no pasa nada. Pero antes de quitar o de modificar, lo suyo es venirse aquí y poner MakeClean. Que esto lo que hace es borrar, y ya veis que ahí que borra el WarriorSingle.c y .h, que lo veis que están ahí. ¿Vale? Los borra porque son dependientes del Warrior.png. ¿Vale? Si yo esto no lo hubiera hecho, explico, aquí. Si yo ahora comento esto, veréis que cuando vuelva a poner MakeClean, aquí no aparece el WarriorSingle, ni .c ni .h. ¿Vale? Sí que aparece la paleta, porque lo tengo en otra línea de dependencia, pero los otros ya no. Entonces, si queréis eliminar todas las cosas que se han generado en un proyecto, para dejarlo limpio, para volver a hacer las cosas, o porque vais a cambiar primero el Clean y luego tocar los .mk del MakeFile, ¿vale? Vale. Dicho esto, con estas líneas es con las que convierto yo Sprites. Yo ahora voy a querer convertir mis Sprites, pero ojo, yo lo primero que tendría es tentación de hacer esto. ¿Vale? Que es coger, copiar esta línea y decir, bueno, pues para convertir Sprites, los tiles en este caso, voy a poner assets.tiles.png, le pongo aquí que es de 8x8 y que me genere un array llamado tiles directamente, ¿vale? Sin más. Pues si pongo esto, voy a tener pequeño problemilla de nada, ¿vale? Que lo veremos ahora. Lo voy a dejar así, sin más. Y voy a poner Make, y veréis que se va a convertir. De hecho, se va a convertir, y ahora lo veréis que está en src-sprites, src-assets-sprites, que lo he puesto yo. ¿Vale? Veis que ahora tengo un tiles.c y un tiles.h. Bueno, pues ese tiles.c y tiles.h yo lo puedo abrir, ¿vale? En el src-assets-sprites-tiles.c y veis que aquí he convertido mis tiles, ¿vale? Mi png en tiles 1 a 1 de 4x8, como veis aquí, 8x8 píxeles, 4x8 bytes, ¿vale? Y están aparentemente convertidos, no hay problema, ¿vale? Voy a hacer lo propio ahora con el tilemap, que también lo tengo, ¿vale? Ya os he dicho que esto lo he hecho mal, pero veremos por qué. De momento no lo vamos a ver, simplemente vamos a continuar para ver qué pasa. Ahora tengo un tilemap, lo tengo en assets, y lo tengo que convertir también. Ese es el map.tmx que tenéis ahí, ¿vale? Tendré que abrirlo con tilemap, vamos a ver. Abro con tilemap, lo llevo aquí para que se vea. ¿Vale? Aquí veréis el tilemap, maravilloso y precioso tilemap que he diseñado yo mismo. ¿Vale? Por eso es tan precioso. Aquí arriba tenéis los tiles, ¿vale? Veis que tengo el tileset aquí arriba, con los tiles que tenía antes. Aquí tengo mi tilemap, y veis que pues tengo un tilemap que tiene 48 de largo por 16 de alto. Es decir, son tres pantallas de tilemap. Está pensado de esta manera para que pudiera, por ejemplo, hacer scroll con el tilemap, ¿vale? Porque ocupa más que una pantalla. O bien, simplemente podría utilizarlo para ir pintando. Pues yo puedo pintar esta pantalla de aquí una vez, y luego cuando pase, pintar esta otra, por ejemplo. Porque yo puedo pintar vistas sobre ese tilemap, que es lo que hace la función de drawTileMaps. ¿Vale? Entonces, ahora que tengo ese tilemap, tengo que convertirlo en sus numeritos. ¿Vale? Porque esto me tiene que dar un array donde, como veis aquí, este es el A, que es el 10, ¿vale? Este es el 11. Entonces, aquí tendríamos que tener 10, 10, 10, 10, 10, 10. Luego abajo 9, 10, 9, 10, ¿vale? Que son los IDs de los tiles. Ojo, que esto también ha habido quien me ha preguntado. En Tiled, cuando creáis un tilemap en Tiled, y le ponéis tilesets, tenéis que tener cuidado porque si creáis un tileset, y añadís otro tileset, y añadís otro, los IDs son correlativos. Empiezan en el 0, en el primer tileset que creáis, pero si creáis un set, un segundo tileset, el segundo tileset, sus IDs, empiezan a partir del último del primer tileset. Y eso va a dar problemas en CPC Telera, porque en principio, está pensado para que convirtáis teniendo un único tileset y un único tilemap. ¿Vale? Y deben empezar en 0. Así que tened cuidado, si creáis varios, mirad el XML, comprobad que los IDs se generan bien, ese tipo de cosas, porque si no, simplemente podéis haber creado un tileset, y haberlo borrado, y haber añadido otro, y los IDs empezar entonces en el 16 en vez de en el 1, en el 0, que deberían empezar aquí. Y eso ya hace que luego se conviertan mal, porque el array ya no empieza en 0, y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Así que tener cuidado con eso. Siempre que convirtáis un tilemap y un tileset, tenéis que verificar después que la conversión saca unos valores que esperáis que sean los que son. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a convertirlo. Y para eso voy a abrir. Antes tenía el image conversion, que es este. Pues tengo otro ficherito, que es, vale, que no lo veis aquí, lo abro así, que se llama tilemap conversion, que es este de aquí. Bueno, aquí tampoco lo veis mucho, ¿vale? Pero es este, se llama tilemap conversion, ¿vale? Y este es específico para convertir tilemaps. Y convertir un tilemap es muy fácil. Porque como veis es solo esta función de aquí, lo de arriba son parámetros que podemos añadir, ¿vale? Ahí tenéis los valores que tienen por defecto. Yo lo que voy a hacer es utilizar este, convert, y le digo assets, map1.tmx, y este es mi tilemap 01, por ejemplo. Quiero una carpeta, no quiero que esté en el fuente, lo voy a poner en src barra tilemaps, ¿vale? Para que esté organizadito, que no esté todo, si le ponéis todo que salga al src sin más, pues habrá un montón de cosas en el src y se volverá un poco inmanejable, ¿vale? Además, si lo metéis las cositas que se generan en carpetas, aunque luego os equivoquéis con los makefiles o lo que queráis, siempre vais a saber cuáles son las generadas porque están en esas carpetas de cosas generadas, ¿vale? Bien, aquí tenéis otra cosa que es que por defecto esto me genera un punto h y un punto c. Por defecto, pero yo lo puedo cambiar para que me genere un hs y un punto s. Porque sí, bueno, me da igual que sea punto c que punto s, pero, bueno, este me puede generar ensamblador en vez de generar c. Pongo make. Me falta la carpeta, que le he dicho que guarde el src tilemaps, como veis, y no está creada. Vale, la creo, y ahora sí. Veréis que ahora, en principio, aquí hay que está convirtiendo el tilemaps, ¿vale? Y lo hace dos veces, por lo que veo. No sé por qué sale dos veces el mensaje, eso es magia. Tendría que comprobarlo. ¿Vale? Pero ahora, si me voy a mi juego src, y ahora tilemaps, ahora tengo un tilemap.h y un tilemap.s, que lo veréis mejor aquí. que tengo el map1hs, map1.s, ¿vale? Que son los generados. Y vamos a ver qué contienen. Voy a ver el punto h.s, y veréis que tiene unas bonitas constantes que tengo aquí. Que veis que son el ancho y el alto, de 48 por 16, y el tamaño total. Y ahora, si abro el punto s, si se quiere abrir, veréis que tiene lo que esperábamos que tuviera. ¿Vale? O sea, el tilemap empieza ahí, y veis 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 8, ¿vale? Esto es lo que uno tiene que mirar. Porque si yo de repente vengo y me encuentro aquí esto, ahí en medio, no huele bien, ¿vale? Es como, tengo 11 tiles, y ahí pone 93. No va bien, ¿vale? Algo falla. Entonces, esto es una cosa que hay que mirar. Otra cosa que os puede pasar, que ya ha pasado otras veces, es encontrarse con esto. Si nos encontramos un 345 ahí en medio, yo puedo tener 345 tiles, pero no van a funcionar. No van a funcionar. ¿Por qué? Veis que aquí pone define byte. Y un byte con valor 345, no, no funciona, ¿vale? Entonces, los bytes van de 0 a 255. Podéis tener tiles en un mismo tileset que sean hasta 256, del 0 al 255. Si metéis 257 tiles en un tileset, ya no va a funcionar, ¿vale? Porque esto está pensado para usar un byte como identificador para cada tile. Por tanto, 0 a 255. 256 tiles, como mucho. Que ya son, ¿eh? No. Tener más de 256 tiles en un mismo tileset, porque podéis tener varios tilesets y entonces tendríais más, no hay problema. Pero en un mismo tileset, tener más de 256, cuesta, ¿eh? No es fácil aquí en un juego de Amstrad. Bueno, ya habéis visto, esto está así. Ahora esa información es la que tenemos que pasar para pintar. La de los tiles junto con el tilemap. Ahora vemos cómo se pinta un tilemap, sin más. Bien, vamos a pintar el tilemap y esto lo vamos a hacer yéndonos a nuestro render. Todo esto, ¿eh? Y vamos a hacer una funcióncita, ¿vale? De draw tilemap, por ejemplo, ¿no? La vamos a poner con el nombre apropiado. SysRenderTilemap. Entonces, para renderizar el tilemap, necesitamos llamar a las dos funciones que ya conocemos. SetDrawTilemap y la de DrawTilemap, ¿vale? Entonces, estas dos están aquí. Las voy a coger del .h.s. Estos dos nombres, ¿vale? Son los dos nombres de las funciones. DrawTilemap y SetDrawTilemap. Estas dos. Así que primero esta, que es la que me permite establecer los parámetros del tilemap. Y luego esta otra. Y ahora le tendré que pasar a cada una sus parámetros. Estos .global, yo los podría poner aquí. Pero para eso tengo un include, que es este. Que ya lo tengo puesto, ¿vale? Las, digamos, funciones de CPC Telera Custom, que me he hecho yo. Las personalizadas. Ya las tengo ahí. Así que ya llamo a ellas sin más. Ahora. Esto, aunque sean personalizadas, solo he cambiado el ancho. Los parámetros son los mismos. Me voy a la ayuda de CPC Telera. Que es donde siempre tenemos que mirar estas cosas. En la ayuda. Y SetDrawTilemap me dice que tengo que darle todo esto de aquí. ¿Vale? Así que para darle todo eso de ahí, me lo traigo aquí. Le tengo que dar ancho y alto de la vista. ¿Vale? Como veis aquí. Ancho y alto de la vista que queremos tener. Se lo tengo que dar aquí en BC. ¿Vale? Entonces, ahora decidme. ¿Qué tengo que poner en BC si mi pantalla es de 32 por 16 caracteres de modo cero? Aquí en BC tengo que poner ancho y alto. Que es B alto, C ancho. A ver quién me dice qué dos valores tengo que poner ahí. En ancho y alto en BC. ¿Qué dos valores van ahí? A continuación, en D le tengo que poner el ancho del Tilemap. ¿Vale? El TilemapWidth. Y en HL le tengo que pasar el Tileset. El puntero al Tileset. ¿Y dónde tengo yo el Tileset? Pues el Tileset, si os fijáis. Y esto es importante verlo. Lo voy a explicar. En Assets, Sprites, Tiles. Si os fijáis, yo tengo los Tiles por separado. Tile 0, Tile 1, Tile 2. Están así. Todos en memoria. Puestos. ¿Vale? ¿Dónde está el Tileset? Porque el Tileset es el conjunto de los Tiles. ¿Vale? ¿Dónde está? Pues esto de aquí que es C, en realidad, como solo son datos, si os fijáis, esto, la traducción a ensamblador es ridículamente fácil. Porque en realidad esto lo que va a hacer el ensamblador es convertir eso de ahí arriba que pone Tiles 0, 0 en una etiqueta. Y a continuación esto van a ser .dbs. Lo vais a ver ahora en cuanto me vaya a la carpeta OVJ. Y entonces cojo de aquí en Assets, Sprites, Tiles, .lst. Bueno, mejor si abro el punto Asm, que tiene menos cosas y se ve mejor. Fijaos, ¿veis? En este ensamblador que ha generado a partir del punto C es etiquetas.global de las variables, de los Tiles, ¿vale? Los 12 Tiles que tengo. Y luego a continuación veréis Tiles 0, 0, 0, .db, 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 Tiles 0, 0, 1, .db, .db, y si os fijáis, esto, tal como está definido aquí, va a ir todo seguido en memoria. Porque esto es, a partir del Tiles 0, 0, todos los bytes del Tiles 0, 0. Y justo cuando termina Tiles 0, 0, todos los bytes del Tile 1. Cuando termina, todos los bytes del Tile 2. Por tanto, esto es el Tileset. El Tileset son el primer Tile, a continuación el segundo, a continuación el tercero, todos definidos. Y esto de aquí, esta etiqueta, Tiles 0, 0, esa es la etiqueta donde empieza el Tileset, el primer Tile. ¿Vale? Así que cuando le tengo que dar el Tileset, el Tileset empieza ahí. Todas las definiciones de Tiles empiezan en la del primer Tile. Todavía nadie me ha dicho que tengo que poner ahí. Tiles 0, 0. A ver, ¿cuál es el ancho que tengo que poner de mi vista? O, más fácil, ¿cuál es el alto? ¿Qué tengo que poner como alto? Si tengo mi ventana en la que hay 32 por 16 caracteres. Tengo 32 por 16 caracteres en mi ventana, ¿cuál es el ancho de la vista si quiero pintarla toda? ¿Cuál es el alto? Vamos, decidme, no es tan complicado. No veo a nadie contestando. Está en mi vista. De allí, aquí, 32 caracteres. Y de aquí, aquí, 16 caracteres. Cada uno de estos caracteres, ¿cuánto tiene de alto? La pregunta es que qué poner dónde estaba en el baño. 8 por 8, es lo que tiene un carácter, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y en bytes. Si cada uno de estos caracteres tiene 8 de alto, y mis tiles tienen 8 de alto, si aquí hay 16 caracteres de alto, mi vista para llenar la pantalla, ¿cuánto es de alto? 16 tiles de alto, eso es, ¿vale? Entonces, el alto, que es esto de aquí, a ver, que se me ha quedado con esto. El alto, que es esto de aquí, tengo que poner 16 en hexadecimal, 10. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos tiles tengo que pintar de ancho? Ancho, esa es la pregunta, porque yo aquí de ancho, de ancho, ¿cuánto tengo en tiles? ¿Cuánto tengo de ancho en 8 por 8 píxeles? ¿Cuántos bloques de 8 píxeles puedo poner aquí, en el ancho? Porque sé que tengo 32 caracteres de modo 1 de ancho, que es en lo que mide el CRTC, caracteres de modo 1. Entonces, aquí hay 32 caracteres de modo 1, lo que vienen a ser 64 bytes. Y si tengo 64 bytes, ¿cuántos bloquecitos de 8 píxeles puedo poner de ancho? A ver, ¿cuántos tiles de 8 por 8 píxeles puedo poner a lo ancho? A ver, esos cálculos. David Jopis, 16. Porque, efectivamente, tengo 64 y mis tiles, cada uno es de 4 por 8 bytes. 4 bytes de ancho, 64 en total, 64 entre 4, 16, es lo que tengo. Porque, además, mi pantalla, ojo, que es de 32 por 16 caracteres de modo 1 de ancho, pero en píxeles, es 128 por 128. Tengo los mismos píxeles de ancho que de alto, porque recordad que estoy en el modo 0 en Amstrad, que es estirado, es 2 por 1, pero es que tengo ahora mismo los mismos píxeles de ancho que de alto. 16 por 16 tiles, es lo que tengo que poner. Así que 16 por 16, y aquí me pide el ancho del tilemap entero. ¿Cuántos he dicho yo que era el ancho de mi tilemap entero? Lo he dicho antes, si alguien estaba pendiente, he dicho que era 3 pantallas. Si el ancho es 3 pantallas, ¿cuánto es de ancho? Una pantalla es 16, tres pantallas, 48. Bien, que en hexadecimal, 3 pantallas, una pantalla es 10, tres pantallas es 30. Básicamente, ¿vale? 48. Ya está, le paso los datos de mi vista es 10 por 10, el ancho total del tilemap que yo quiero dibujar es 30, y estos son los tiles que voy a utilizar. Establezco eso, y ahora a partir de ahora ya puedo llamar a render del tilemap. ¿Vale? Entonces ahora el render del tilemap tiene otros parámetros. Y vamos a verlos, el render del tilemap. ¿Vale? DrawTilemap, AG, este de aquí, son solo dos parámetros. Primero, memoria de vídeo, puntero a la memoria de vídeo, que ojo, hemos dicho que tiene que estar alineado. Alineado, y eso hay que recordar, alineado, lo pone aquí, en las restricciones, ¿vale? Tiene que ser una posición en la memoria de vídeo o en un buffer secundario, ¿vale? Cuando tenemos doble buffer, que es lo que vamos a tener nosotros aquí, donde vamos a dibujar el tilemap. Bueno, esta posición tiene que estar alineada a 4 bytes. Eso es lo mismo que decir que tiene que ser múltiplo de 4 bytes. Y esto es así porque yo estoy pintando bloques de 4 bytes. Y no quiero que nunca me pille un trocito de esos 4 bytes al final de la línea. De modo que yo pinte 2 y los dos siguientes se salgan de la línea. Siempre tengo que estar en un múltiplo de 4 para garantizarme de que caben bloques de 4 hasta el final de la línea. ¿Vale? Ese es el motivo por el que esto lo pide alineado a 4 bytes. O lo que es lo mismo, múltiplo de 4 bytes. El 0, el 4, el 8, ¿vale? Tiene que ser un múltiplo de 4. Y tiene que estar en una línea de pixel 0 de los caracteres. Bien, si os acordáis de la memoria de vídeo cuando la hemos dibujado toda seguida como 8 filas de caracteres, ¿vale? Como una lista de caracteres, tenemos que pintar en la fila de arriba. En la fila 0 de arriba. Solo en esos podemos pintar. ¿Por qué? Porque estos tiles que se dibujan asumen que va a pintar siempre las 8 filas de un tile. Siempre pinta las 8 filas de un carácter. Si nosotros le damos una posición de memoria que está en la fila 2, cuando vaya a pintar la fila 7, estará pintando en cualquier sitio de la memoria perdido por ahí que se habrá salido de los caracteres, ¿vale? Entonces, tiene que ser fila 0 de los caracteres, la que empieza en C000, ¿vale? Esa primera fila, y tiene que estar múltiplo de 4. Bien, en este caso, no nos preocupa porque como vamos a pintar la pantalla entera, yo le voy a dar la primera posición, que es la posición 0, del 0 múltiplo de 4, y lo voy a hacer en cualquiera de los dos buffers, tanto en el buffer primario como en el secundario, en C000 o en C400, me da igual. Los dos son una línea de píxeles 0 y los dos están múltiplo de 4. Voy a hacerlo primero poniendo el valor estándar, que sería en HL, C000, y en DE tenemos que poner el tilemap. Entonces, habría que darle el valor que nos ha sacado el tilemap, que eso lo hemos visto antes, aquí. Vale, en Assets, Sprites, y aquí tenemos, no, Assets. Ah, que he creado una carpeta tilemaps, no la he creado en Assets. Oh, muy mal, muy mal. Vale, este es el que tenemos ancho, alto, tamaño, y nos falta este. Otro de aquí, que es el que no está ahí, este, tilemap 001, ¿vale? Bien, yo para esto tengo creado aquí, que me gusta por costumbre hacer un ficherito Assets.h.es, ¿vale? En el que poner esto, cosas como esta, para tener un ficherito solo, que lo incluyo en todas partes y tengo los globals de los Assets, básicamente. Y aquí lo tengo incluido, así que ya, listo. Listo. Con esto, tilemap 01. Y esto me pintaría el tilemap en C000, ¿vale? Bien, vamos a hacer una prueba de pintar el tilemap, y lo que voy a hacer es ponerle un bucle infinito después de pintarlo, para comprobar que lo ha pintado. Así que me voy a venir aquí y voy a poner un JR punto, ¿vale? Un bucle infinito, y voy a llamar en el render update, antes de hacer el switch screen, voy a llamar a C000 Render tilemap, ¿vale? Esto pinta las entidades, aunque eso va a dar igual, porque las va a pintar en el backbuffer, ¿vale? En C400, y esto de aquí, lo que va a hacer es pintar el tilemap en C00, que es lo que estamos viendo nosotros inicialmente, ¿vale? Solo para comprobar que funciona. Si lo dibujas antes de remostrar el buffer, que es que es lo de remostrar el buffer, no lo verás, ¿no? O de base muestras C00, nada, en principio se está mostrando C00, si no mal me equivoco, ¿vale? Voy a comprobarlo, para ver que no meto la pata, porque si en la inicialización pongo que se vea C000, y el backbuffer es C400, ¿vale? Simplemente es para verlo, el tilemap. Luego ya haré que se pinte donde debe. Vamos a ver si se ve un tilemap. Vamos a darle espacio. Y se ve, se ve un tilemap. Y aquí es donde viene lo que yo os había dicho, que había algo que estaba mal. Pero aunque hay algo que está mal, no parece que todo esté mal. Hay como cosas que están bien, ¿no? Ha pintado el tilemap. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se ve raro? ¿Qué pasa? ¿Y qué puede ser? Primero decidme, ¿qué es lo que se ve raro? El suelo, sí. ¿Por qué no se ve raro el cielo? ¿Por qué solo el suelo? Al ser alineado no tienes que poner ZG tiles. Es que ahí es donde iba yo. Hemos convertido, y es el ZG tiles, no tiene nada que ver con el alineamiento. El ZG tiles es tiles en zigzag y código grey, que es lo que he explicado antes. Estos tiles de aquí, que yo estoy dibujando, los he convertido como tiles normales, que simplemente cuando se convierten es, cojo la imagen, primer píxel, primer byte, segundo píxel, segundo byte, y así de izquierda a derecha, de arriba a abajo, todos. Pero como he dicho antes, las funciones de dibujado de esta EasyTileMaps, de 4x8, dibujan tiles que tienen que estar en zigzag, es decir, de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, y las filas no son la 0, la 1, la 2, la 3, sino que van intercaladas en código grey. Entonces, lo que estáis viendo aquí, es que las primeras filas están bien, porque las primeras filas son la 0 y la 1, la segunda ya no está bien, porque la pinta de derecha a izquierda, en vez de de izquierda a derecha, pero parece que esté bien, y las otras las está pintando desordenadas las filas. Pero ¿qué pasa? Que en estos de aquí se ve bien, porque da igual que lo pintes en un orden, en otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque es el mismo color todo el rato. Por eso en estos se ve bien, y en estos no, porque aquí las está pintando las filas desordenadas, y algunas de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda. Entonces, por eso se ve raro. Es porque no hemos convertido los tiles a ese formato de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y filas desordenadas. ¿Vale? Eso, quería que lo vierais como salía, porque pasa muy a menudo, y entonces así lo vemos. Nos vamos a donde convertimos, al makefile, en cfg, tilemapconversion, y aquí, no, este no, perdón. En el de imágenes. Image conversion, que son los tiles, lo que se ve mal. Y aquí es donde yo había dicho que los tiles, no puedo simplemente decir convert, sino que tengo que utilizar esto que hay aquí arriba, que pone image format. ¿Vale? Y aquí veis que podemos convertir algo en formato de pantalla, en formato de sprite normal y corriente, o en el formato zgtiles, que son los tiles en zigzag y código grey. ¿Vale? Que son justo lo que necesita la función de easyTileMaps. ¿Vale? Así que esto le digo que lo quiero en zgtiles, para que a partir de ahora la siguiente conversión sea con los tiles en ese formato. Ahora veréis que cuando convierte aquí arriba, fijaos, este warrior single que veis aquí, pone que está convertido lineal, como veis aquí, de izquierda a derecha. El orden lineal ascendente 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, y en el orden las filas. Primero la fila 0, luego la 1, la 3, la 2, la 6, la 7, la 5, la 4. Claro, si yo no lo hago así, luego él piensa que están así y lo pinta desordenado y por eso se ve como rayajos. ¿Vale? Y ahora, si yo lo ejecuto, debería de verse mi tilemap. ¿Vale? Ahí tenemos el tilemap dibujado. Ya tengo esto en su sitio. No sé si tengo la paleta bien. ¿Vale? Creo que no estoy utilizando la misma paleta en los dos sitios. Habrá algún color desajustado seguramente dentro de otro, porque veo algunos azules que no me corresponden, entonces seguramente tengo los colores trastocados. No he puesto los mismos colores en un sitio y en otro, los tendría que cambiar. Pero ya tengo mi tilemap. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente.